mis queridos amigos buen día y bienvenidos hoy martes 21 de febrero del año 2023 martes será hoy el regente del día mientras vemos a la luna radiante y repotenciada por una constelación de estrellas ahí en la órbita del sol la labor en alguno de los hijos de esta rueda astrológica pudiera verse afectada por contratiempos pereza negligencia inconformidad y desde luego por la presencia de malas energías muchos estarán dudando sobre seguir o no laborando en el mismo lugar llámese fábrica banco tienda restaurante no importa el negocio que sea pero ante esas dudas o ante las posibilidades de nuevos proyectos les hago una sugerencia háganme una llamada para poder estudiar y mirar las posibilidades y los posibles escollos a su alrededor recuerden mi número telefónico es el 818-795-2285 en el amor serias inquietudes albergan en la mente de muchos de los hijos del zodíaco pero la clave es tener en cuenta y analizar fríamente qué tan importante es esa persona que un día amaron y que hoy poco o nada les importa no le conviene tomar decisiones apresuradas porque venus les dará a conocer la energía vital y el lado emocional además algunos descubrirán hasta qué punto los objetivos están en armonía con los sentimientos un estudio astrológico pudiera ayudarlos a tomar la decisión correcta ya saben que ante cualquier inquietud me pueden hacer una llamada a mi número telefónico bueno mis amigos y mis bellas seguidoras escuchemos qué es el mensaje de los astros para el día de hoy aries en el trabajo mucho de estos nativos regidos por marte seguirán con muchas opciones y posibilidades abiertas que bueno y aunque muchos estén inconformes deben de seguir trabajando y cultivando la la paciencia de momento debido al estado de los biorritmos no es conveniente ir a tirar la toalla en el amor la energía del sol los pudiera hacer sin sentir plenos de emociones y lo mejor es aprovechar al máximo este maravilloso día si logran vivir cada instante logran relajarse créame que se sentirán cada vez más felices tauro gracias a ese influjo lunar la mayoría de estos nativos regidos por venus hoy se sentirán muy enriquecidos espiritualmente e intelectualmente y esto los hará proactivos en el área laboral con referencia al factor económico hay déficit en algunos y es debido a la invasión de malas energías sacúdanse porque el éxito les pudiera estar rondando en el amor momentos muy gratos compartirán durante el día de hoy martes con la pareja y la noche pudiera ser especialmente romántica y todo es gracias a venus que es el regente géminis en el trabajo alguno de estos nativos regidos por mercurio pudieran tener discusiones con sus propios compañeros de trabajo y es debido a la apatía y a ese distanciamiento social es ideal que mejoren las relaciones interpersonales en el amor muchos deben de aprovechar el día para la introspección y el autoconocimiento si es que están al borde de la separación no se vayan a lanzar en los brazos de otra persona sin antes definir la situación con la pareja si se apresura pudieran estar cometiendo un grave error cáncer de acuerdo a ese tránsito de neptuno muchos de estos nativos regidos por la luna pudieran mejorar sus condiciones laborales se prevé un ascenso o un reconocimiento o algo mejor un aumento en el salario frente a la economía deben de seguir restringiendo gastos acomodando las finanzas y dejando a un lado el despilfarro del dinero que no se da en los árboles en el amor si tienen una relación o una relación o una pareja estable no jueguen con candela porque se pudieran quemar o quedar abandonados o abandonadas no se dejen arrastrar por las tentaciones que serían algo efímero del momento leo el sol regente del signo ha formado un trigono con saturno y marte y si están aburridos o frustrados con el trabajo que tienen en este momento es posible que ese tránsito de mercurio los incline a buscar otro más interesante aunque menos remunerado la decisión es de cada quien es muy personal en el amor hoy alguno de los que están separados obtendrán el ansiado si por parte de la pareja lo importante es no volver a pecar con lo mismo si algo les falla no duden en hacerme en una llamada virgo la economía en la mayoría de estos nativos regido por mercurio hoy es fuerte y no será motivo de preocupación pudieran sentirse animados y con una gran vitalidad interna sin embargo urano les hace una sugerencia no derrochar en el amor hoy los astros le brindan los mejores augurios aprovechen los momentos y déjense en arrastrar por las mieles del amor practicando la espontaneidad sentimental y frente a lo que es la salud la luna le sugiere mejorar la alimentación aumentar la rutina de ejercicios y consumir mucha agua el cuerpo lo necesita y lo sabe agradecer libra los astros particularmente el sol con toda su energía estará apoyando las acciones de estos nativos regidos por venus les presentarán una propuesta de negocios y pudieran llevarla a cabo pero eso sí sin irse a involucrar con nativos del elemento fuego aries leo o sagitario en el amor la luna aumentará ese atractivo personal y señalará por intuición el momento indicado para dialogar con la pareja en santa paz si son solteros esta configuración astral les servirá en la conquista escorpio en el área laboral la eficacia y el buen desempeño es lo que pudiera incrementar ese valor profesional en cualquier campo en cualquier oficio en cualquier trabajo en la mayoría de estos nativos regidos por marte y por plutón así que se van a aprovechar para que puedan enderezar y fortalecer la economía en el amor la mayoría con el auspicio de venus hombres y mujeres vivirán un día muy intenso con la pareja y eso los hará sentirse tan apasionados y atraídos como el primer día frente a la salud algunos pudieran tener dolores de cabeza procuren relajarse y salir a pasear al aire libre los recuerdos de la pareja anterior es lo único que pudiera mortificarles y dañar este idilio sagitario en el área laboral alguno de estos nativos regidos por júpiter tendrán que afrontar gastos imprevistos y solucionar algunos problemas financieros nivelen los biorritmos y procuren mantener la calma en el amor hoy venus me dice a mí como astrólogo que muchos se pudieran sentir algo inseguros ahí en el terreno sentimental escucharon rumones en contra de la pareja y eso los tiene en ese estado si gustan háganme una llamada para enviarles un salvavidas porque muchos se están ahogando en un vaso con agua capricornio luego de haberse liberado de esas energías negativas muchos de estos nativos regidos por saturno sentirán la necesidad de cultivar sus habilidades definir sus valores y aumentar sus bienes académicos para lograr un mayor rendimiento frente a lo que son los nuevos retos laborales en el amor durante el día no tendrán problemas pero en las horas de la tarde al caer la noche es posible que la pareja les haga un escándalo por celos actúen con calma si son inocentes y pueden y su deber es exigir las pruebas acuario según esa erogación de marte hoy alguno de estos nativos que están regidos por urano desesperados por la situación económica querrán recuperarse a través de los juegos de azar el problema es que si los centros energéticos están averiados deben de hacerme una llamada para entregarle los números correspondientes en el amor algunos están jugando varias cartas están en un plan de conquista máximo pero al final terminarán de faraudados y reconocieron reconociendo que perdieron el tiempo y perdieron el dinero piscis ese tránsito de plutón hacia la tercer casa del zodíaco es decir hacia féminis pudiera afectar en muchos de estos nativos regidos por neptuno el trabajo y la salud obviamente que la economía también será afectada en el amor en algunos casos les exigirán tomar una decisión el celular la aventura furtiva o la pareja cada cual decidirá pero deben de analizar lo mejor frente a la salud un problema que hayan descuidado tanto ellas como ellos en la parte sexual deben de buscar ayuda mis amigos y bellas y hermosas seguidoras este ha sido el mensaje de los astros que con el cariño de siempre con la misma devoción con la misma entrega lo escribí lo grabé en mi propia voz y lo he subido a las redes para compartirlo con todos mis fieles seguidores y seguidoras yo voy a despedirme pero antes quiero recordarles una vez más no olviden visitar mi página de facebook bajo astrólogo alberto roy también visitar mi canal de youtube y suscribirse que la paz que la dicha que la armonía que la verdadera felicidad les acompañe siempre